Si eso es un sí o un no, ya ni me mueran nada. Qué molido, don Hipólito. Usted sí me va... Ya ni para qué le pregunto. Sí, Germán, yo sí voy a pagar mi cuota. Órale, pues. ¿Qué? ¿Ahorita? No, ahorita no. Voy a pagar, pero luego. O sea, después, posteriormente, más adelante. Otra ocasión. O más bien, nunca. No, Germán. Nunca digas nunca, Germán. Nunca. Hasta luego. Operero, comunícame a tu chón. Operero, no, 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 no. ¿Qué vale por terete? ¿Y qué? ¿Por qué esa cara? Lo que pasa, Jorge, es que los vecinos no quieren pagar la cuota extraordinaria. Ah, el rico siempre se desentiende. En cambio, el pobre, con tal de ayudar, todo lo da. Todo lo soporta. ¿Y para qué es la cuota? Ah, pues, para podar los árboles de la colonia. Ay, chale, pues, para eso yo no doy nada, ¿no? Fíjate, el único que me pagó fue Luisito. Pero, pues, ya me gasté el dinero. Lo bueno es que se me ocurrió una solución. ¿Qué crees? ¿Qué? Yo mismo me voy a encargar de podar los árboles de la colonia. Por terete. No me digas que con ese cuchillito vas a podar las ramas de los árboles. ¿Qué? Para un inexperto como tú, esto es un cuchillito. Pero para un experto como yo, esta es una herramienta de primer nivel. Un serrucho japonés. ¿Serrucho japonés? No manches. ¿Y qué? ¿Te vas a poner tu traje de karate, kiddy? ¡Búrrate, méndigo limosnero! ¡Árboles! Agárrense, que ahí les voy. Espérate. Espérate. Bípolar, lo que quieres que te hagas pasar por mí, no que me pongas como muñeco. A ver, a ver, a ver. No, es que ya... ¡Estáte quieto! Tienes que hacerte responsable. Tú eres el que quieres adoptar. Ya no te preocupes. Todo va a estar bien. A ver, respira, respira. ¿Cómo me veo? ¿Sí creen que voy a impresionar a la trabajadora social? No, de que la vas a impresionar, eso es seguro, chaparita. Para que sea una buena impresión, eso sí, quién sabe. Ay, no, es que quiero que nos vean como personas serias, responsables, maduras. Todo lo que no son. ¿Sí? Exacto. Luis, mi amor, es que te quería preguntar. ¿Y ahora? ¿Qué les pasó? Es que hoy viene una trabajadora social a entrevistarlos para ver si son aptos para adoptar. No, no. Yo creo que se tienen que tomar esto bien en serio, ¿eh? ¿Qué te dije? Porque adoptar es algo muy importante como para que reciban a la trabajadora social así con esos disfraces. No son disfraces. Que si nos vemos muy mal, ¿o qué? Es que, Silvita, queremos que la trabajadora social nos vea como personas serias, maduras. No, no, no. Ustedes tienen que ser como son. Ustedes los valen mucho, ¿eh? Y no tiene sentido que pretendan ser alguien que no son. ¿Verdad, Luis? ¿Eh? Sí, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Bueno, es que sí son muy, muy, ¿cómo te diré? Pues así, muy como ellos, ¿no? Silvia, hazte pasar por mí en la entrevista, por favor, por favor. Es que si no, no nos van a dejar adoptar, por favor. No, 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 espérate, espérate. No, 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 no. Ya te dije que... Disculpe. Disculpe. Buenas. Soy la trabajadora social, soy Justina Cabrera, y me mandaron a hacer una entrevista de adopción. ¿Cuál es la pareja que quiere adoptar? Ellos. Ellos. Mire, no tengo su tiempo. ¿Cuál es la pareja que quiere adoptar? Muy buenas tardes. Yo soy Luis San Román. Ella es mi hermosísima esposa Silvia. ¿Ustedes son la pareja que quiere adoptar? Pues, este... Pues, sí. Sí. No, no, no. En realidad, la pareja que quiere adoptar son ellos. Sí, sí, mire, ellos son Pedro Medina y Cristina Mendoza. Pero pase, por favor, pase. Tome asiento. Sí, está en su casa. Póngase cómoda, por favor. ¿Gusta a usted algo de tomar? ¿Le gustaría recorrer el departamento? Es muy acogedor. Y el ambiente del edificio es muy familiar. Y los vecinos. Los vecinos. Los vecinos es lo mejor. Mire, los vecinos siempre hacemos, ¿no? Lo de... Ya, ¿quién es usted o qué? Precisamente soy uno de los vecinos. Yo era la ministra... Pues, cállese. Ustedes dos, vengan para acá. Si se quieren sentar, bien. Si no, me da igual, ¿eh? ¿Y no les gustaría que les trajera unos bocadillos? No. ¿Segura? Porque mi esposa hace unos bocadillos espectaculares. Esa hace unos redonditos teléfonos. Voy a empezar con entrevista. ¿Les molesta que los grabe? Ya que no pregúntate. Porque si sí, me da igual, ¿eh? A ver, ¿están casados o viven en concubinato? Ah, no, es que también dependiendo del punto de vista. Ajá. ¿Concubiquí? ¿Concubinato? ¡Cállese! Entonces, ¿casados o concubinato? Lo que... este... Sí, mire, lo que pasa es que ellos... ¡Cállese! ¡Cállese! Ay, porterete, entiéndeme. Con ese cuchillito no puedes bordar los árboles. Ya te dije que no es cuchillito, Jorgeis. Es un serrucho de alta tecnología japonesa. Lo vi en la tele. No, hombre, ni te imaginas. Corta plástico, metal, concreto. Corta de todo. Ah, de todo. Menos ramas de árboles. Ay, qué bueno que ya los vas a podar. Ya están bien crecidas las ramas y luego le caen muchas hojas aquí a los tacos. No, y lo peor es que luego las hojas traen hormigas o gusanos. ¿Cómo este que ya le cayó aquí al taco del representante de la ley? Ya no van a tener ese problema. Voy a empezar podando un árbol enorme, frondoso, imponente. Este mero... ¿Eh? ¿Se puede saber qué está haciendo? ¿Tiene permiso para andar podando en la vía pública? Bueno, dando como permiso... Ah, pues por eso, joven. Mire, si no tiene permiso es un daño aquí a la comunidad, a la nación. Y por lo tanto, queda usted arrestado. A ver, véngase. ¿Cómo arrestado? Espérense. ¡Jaj, ayúdame! Ya me volaron mis esposas. No se me mueva, ¿eh? ¿Para proveer alimentos? Pues... ¿Pues qué? ¿Pueden o no pueden alimentar a alguien? Sí, sí, claro que podemos. De hecho, yo soy... Yo estudié gastronomía en Francia, en Francia. ¿Te caen? Sí. Ah, sí, no, sí, digo. Sí, 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 sí. Le quedan deliciosas las papas a la francesa, el pan francés. No, hombre, la champaña va a mí por la... Tienen un trabajo estable. Sí, este, sí. Sí, por supuesto, yo soy financiero, señorita. Financiero en la bolsa de valores. Mucho trabajo, mucho estrés, mucha presión. Ya se imaginará, ¿verdad? Y yo soy ama de casa, de tiempo completo, limpio todo el hogar. Porque este no es un departamento, es un hogar. Y preparo la comida con mucho amor, mucha dedicación. ¿Ustedes prefieren que sea niño o niña el bebé? ¿Bebé? No. O sea, no, no. Lo que pasa es que no queremos bebé. Queremos a alguien más crecidito. No queremos andar cambiando pañales. Sí, y lo que ellos quieren decir es que... ¡Cállese! Bien, les preparé unos bocadillos. Ay, hombre. Que no quiero bocadillos. No, ya me voy. No, ya me voy. No, ¿por qué? ¿A dónde? Oiga, oiga, espérese. Pero si vamos a poder adoptar, ¿verdad? Claro. Que no. No califican para adoptar. Oiga, pero es que... ¡Cállese! 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 No, no, no. No, no, no. A ver, espérese. ¿Por qué no somos aptos para adoptar? Sí, somos personas serias, maduras y responsables, ¿verdad? Sí. Es que no es justo. Ellos serían unos excelentes padres. Y además, ellos... ¡Cállese! Pues no, fíjese. No me voy a callar. No, no. 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 Son unas excelentes personas, ¿eh? Sí. A ver, les explico rapidito. Ustedes, perdón, pero aburridos. Los niños, divertidos, no embonan. Si me entienden y si no me entienden, me da igual. ¿Aburridos nosotros? Pero para... No, fíjese que no, no somos aburridos. Mire, jugamos videojuegos todo el día y yo soy un adulto que se la pasa cargando este osito, ¿eh? Y además, comemos palomitas mientras jugamos. Y yo dejo mi ropa tirada por todo el departamento. Y yo le hice cocinar. Y yo uso los mismos calzones toda la semana. ¿En serio? Este, ok, sí, le mentimos, pero solo fue porque le queríamos dar una buena impresión, ¿eh? De verdad, queríamos adoptar. Es lo que más deseamos en la vida. Por favor. Por favor. Sí, por favor, véale la cara. ¡Cállese! No, 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 vengo, hazme. Ya voy a pensar. A ver, ya. No traes uno. Ahí tengo yo uno en el cuarto. Espérate, espérame, espérame, espérame. ¡Vamos! Espérase, oficial. Lo que pasa es que los vecinos no quisieron pagar la cuota para podar los árboles y pues yo mismo me iba a encargar de podarlos. Ah, con el cuchillo que traía, lo único que estaba haciendo es daños a la vía pública, señor, así que vámonos. No, le digo que no me quisieron pagar. Ah, nosotros no tenemos por qué pagar nada, Germán. No nos eches la culpa a nosotros, ¿eh? A ver, si no se hagan. Firmaron que estaban de acuerdo. Ahí tengo las firmas, sirve, ahí están los papeles. ¿Qué dicen? Los Rivers, los López, Pérez, Silvito. O sea, que firmaron que iban a pagar y luego no pagaron. Exacto. Por la pena, sí, oficial, la neta. Pero en mi defensa yo ni siquiera sabía qué decía ese papel. Ah, pues, a ver, lo has dicho antes, maldito chulo. Entonces, esto es lo que viene siendo incumplimiento de contrato. Y, por lo tanto, están todos arrestados por incumplimiento de contrato. No, oficial, no se los lleve, por favor. ¿Luego quién me va a comprar tacos? No, señorita, pues, si usted también está arrestada. Ah, ¿y yo por qué? Ah, ¿por vender tacos con gusanos se le hace poco? Así que vámonos, vámonos. A ver, pásenle todos para acá, con sus manos, acá atracito, por favor. Bueno, ya, 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 ya. No me los voy a llevar, porque, pues, la verdad, sí son hartos. Sí, ni bicicleta traigo, pero eso sí, les voy a dejar su multota, empezando por Dima. A ver, no, porque, ¿por qué? Ahí le dejo la suya. Ahí le dejo también la suya. Y lo malo es que de todas formas van a tener que pagar la cuota de la podada. No, no, no. Entonces yo le pico XY, hago combo y con eso gana. No, bueno, todavía no gana. Ya avanzó muchísimo, pero pasa al siguiente nivel. Pedrito, Pedrito, no salgan. Afuera hay un policía y los va a multar. Uy, a mí, ¿por qué? Ay, no, hombre. Ya pasando al siguiente nivel, es otro mundo. Oigan, aprovechando de que están todos aquí, quiero decirles que no es justo que yo pague todo en este edificio. Las cuotas se deben pagar puntualmente, porque si no, empezamos... Sí. ¡La convencimos! ¡Vamos a ser papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!